Y es la una de la tarde y esta es la noticia del día en Noticias Telemedellín. La noticia del día está en el municipio del Bagre y en su corregimiento Puerto López, donde las intimidaciones de las disidencias de las FARC y el ELN tienen afectada a su población. Hasta allá tuvo que ir el gobernador de Antioquia a las autoridades en los últimos minutos. Juliana Montoya, los detalles. Andrés y televidentes, muy buenas tardes. Es la noticia del día, esta compleja situación en el corregimiento Puerto López, como usted lo acabó de mencionar, fuertes y graves intimidaciones a su población. Tanto así que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya se encuentra en este lugar en compañía de los comandantes de la policía de Antioquia y de la séptima división del ejército para controlar la situación, pero además para adelantar un consejo de seguridad. Estas son sus declaraciones. Delincuentes de distinta pelambre tienen a la población civil como un yo-yo. Por un lado, ELN y de Ciencias FARC, culminándolos a no poder salir de sus casas a abrir sus negocios. Y del otro lado, bandidos del clan del Golfo, diciéndoles que tienen que hacer lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!